El valle del pomeral, tal o punta, tal o punta El valle del pomeral, tal o punta y a vallar Sin pometes del pomer, de sin cuna, de sin cuna Sin pometes del pomer, de sin cuna, sin caiguer Sin mireu el vendomer, boreu el pomer con danza Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Cuatre pomes del pomer, de cuatro y una, de cuatro y una Cuatre pomes del pomer, de cuatro y una, sin caiguer Sin mireu el vendomer, boreu el pomer con danza Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Tres pometes del pomer, de tres y una, de tres y una Tres pometes del pomer, de tres y una, sin caiguer Sin mireu el vendomer, boreu el pomer con danza Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Dos pometes del pomer, de dos y una, de tres y una Dos pometes del pomer, de tres y una, sin caiguer Sin mireu el vendomer, boreu el pomer con danza Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Tres pometes del pomer, de tres y una, de tres y una Tres pometes del pomer, de tres y una, sin caiguer Sin mireu el vendomer, boreu con danza Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Sin mireu el vendomer, boreu con danza el pomer Sin mireu el vendomer, boreu con andza Sin mireu el vendthato, boreu con danza el pomer